Muy buenos días, estimados seguidores de las páginas Transición, de la página documentaristas, Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Estamos en el capítulo cuarenta y uno, es sábado veinticinco de junio del dos mil veintidós, y como siempre me acompañan, Pedro, ¿no? De la revista Testimonios. Testimonios. Buenos días, amigos, cibernautas, pues aquí un capítulo más de los comentaristas, pues estaremos en el pendiente, les vamos a dar a conocer sobre los hechos relevantes que se han dado en las últimas horas aquí en Cancún y en el Estado. Podemos mencionar, ¿no? De que se está comentando que en la quira del agradecimiento y en las mujeres hubo un gran ausente. Un exalcalde. Un exalcalde ausente, por ejemplo, él se decía siempre isleño, isleño, y ahora, pues, ¿dónde está ese isleño? Enrique Real, de la revista Transición. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues lo que decía el compañero Pedro, un isleño que acabó con el apellido de su familia, porque los carrillos tienen un gran respeto, no solamente en Isla Mujeres, sino aquí en Cancún. Claro, claro. El papá y el abuelo del ex presidente municipal de Isla Mujeres, de Juan Carrillo, son gente muy respetada y, pues, el junior salió siendo una lacra social, un problema totalmente para a los isleños. A parte de que dejó terminada la isla en deuda, la dejó lleno de basura y todo eso, que es algo que la presidenta municipal actual, Atenea, tuvo que combatir en los primeros días de su mandato. Y de lleno y entrada tenemos como invitado al regidor recién reincorporado de Puerto Morelos, Tirso Esquivel Ávila. ¿Qué tal, Tirso? Bienvenido a los comentaristas. Gracias, gracias, amigos comentaristas. Buenos días a todo el público en general. Acá muy contentos en este parquecito de la Supermanzana 26 y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo encuentras la regiduría a tu regreso? ¿Te lo trabajaron bien? ¿Te lo dejaron bien aceitadito? Sí, mira, o sea, yo tengo una gran fortuna que mi suplente es la ingeniera Plácida Rodríguez, una portomorelense comprometida, una mujer de trabajo, una mujer que quiere mucho a Puerto Morelos y la regiduría estuvo en muy buenas manos, muy bien representada por la regidora Plácida Rodríguez y ya ahorita pues ya nos reincorporamos, nos reincorporamos justamente hace unos 10 días con un tema que causó allá algo de extrañanza, lo que es la concesión del tema de la recolección de batalla donde nosotros emitimos una posición muy fuerte porque pues prácticamente es una concesión que se dio por lo que resta de la administración que son dos años, cuatro meses y más o menos va a presentar allá un gasto como de 65 millones de pesos durante este periodo, estamos hablando de un pago de 2 millones 500 mil pesos aproximadamente mensual, solamente para recoger basura en Puerto Morelos por eso hicimos allá un pronunciamiento muy a tiempo pidiendo que hay que estar vigilantes en esta concesión para que este recurso que se va a ejercer de la noche a la mañana no vaya a subir o a duplicarse porque ya hay indicadores del tonelaje de basura diaria, pero sobre todo lo que yo dije evitar que esta aspirina a la que se está llegando en esta administración que esta solución emergente vuelva a ocurrir dentro de dos años cuando termine la administración por eso hice un pronunciamiento muy muy respectivo es muy interesante quién es la gracia de la concesión y aparte de eso pues estamos hablando de una población que pues no, 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 no supera ni el medio millón de habitantes es la misma empresa que opera aquí en Cancún, Red Ambiental ¿cuál es el problema que tiene Puerto Morelos? actualmente nosotros no tenemos un relleno sanitario o un centro de disposición final como sea entonces el gran problema es que toda la basura que se recolecta día a día en Puerto Morelos ahorita se trae a tirar al relleno sanitario de acá de Benito Juárez a Isla Mujeres que es un relleno sanitario compartido pero esto nos genera a nosotros un gasto exorbitante porque no solamente es recepcionar las 50, 70 toneladas de basura al día sino también hay que pagar el combustible de traslado entre Cancún a Puerto Morelos y también hay que pagar los derechos por poder tirar a Puerto Morelos de recepción pero por eso nos hicimos hincapié que esta aspirina que se hizo porque no se trabajó debidamente no vuelve a ocurrir cuando termine la administración quiero que debía tener una solución final ya ir pensando en un destino final propio ya ir pensando en una solución definitiva y si en su momento pues la presidenta argumentó los problemas económicos en los que se encuentra el municipio que también es una realidad, hay que aceptarlo hay que aceptar la circunstancia en la que se heredó a Puerto Morelos un municipio muy nuevo, muy joven pero desafortunadamente con una quiebra técnica como ya en su momento lo hizo ver la presidenta municipal y por la cual se interpusieron las denuncias penales correspondientes ¿Quién le va a dar seguimiento a estas denuncias? porque no voy a hacer solamente tema de elección solicitamos nosotros justamente que se le dé seguimiento porque no solamente es haber interpuesto las denuncias penales por el síndico y la presidenta municipal sino también es darle puntual entendimiento y hay temas que están pendientes por denunciarse no se denunció el tema de falta de pago a los trabajadores por el concepto de seguro social eso no ha sido denunciado y tampoco ha sido denunciado el tema de la falta de pago por el derecho de ISR entonces también es algo que hicimos sin capié para que el síndico y la presidenta municipal también sigan con su tarea de denunciar las cosas como que tienen que hacer o si no lo quieren hacer ellos que el cabildo le dé facultades a su servidor yo soy el presidente de la comisión anticorrupción pero no tengo yo la facultad de denunciar los síndicos que tienen la facultad de hacerlo es la presidenta municipal y el síndico si ellos no quieren hacer ese trabajo pues que me brinden las facultades para que yo me encargue de interponer las denuncias correspondientes y darle seguimiento jurídico correspondiente o pedir la formación de una comisión sería igual una salida de proponer entre el mismo cabildo una comisión de tres regidores entre ellos tú como que eres de la comisión de anticorrupción hay uno de seguridad pública entonces quieren ese puntual seguimiento a través de una comisión que estén pendientes a la fiscalía de que pues llegue a su fin de que avance de que avance de que avance yo creo que aquí se dan precedentes en ese tipo de desfalcos al ayuntamiento apenas tiene cinco años Puerto Morelos cinco o seis años de haberse creado y ya nació prácticamente cojo sin una deuda tremenda la expresidenta municipal Laura Fernández dejó quebrado ese municipio pero aparte de dejarlo quebrado las empresas que están a nombre del marido y todo y que quieren cobrarle una lana a Puerto Morelos ¿qué va a pasar con esto, Tirso? pues entiendo que el municipio no está pagando estas concesiones que son las famosas APPs número uno por lo que es el palacio municipal y dos por lo que es el servicio de alumbrado público esto representa un gasto al municipio de aproximadamente seis millones de pesos mensuales esto no se ha pagado por eso se interpusieron las denuncias y eso pero hasta ahorita pues es un tema que no está resuelto solamente se denunció y quieras o no pues los procesos jurídicos deben seguir avanzando porque también las empresas que fueron beneficiadas con estas APPs con estas concesiones han denunciado al municipio y fue una deuda que se heredó a Puerto Morelos por 20 años y una deuda que más o menos representa ya un monto de mil doscientos millones de pesos solamente por esos dos conceptos durante estos 20 años imagínate que beneficia propiamente directamente al marido de la exascaldesa según la denuncia que interpuso la presidenta municipal Blanca y el síndico ya ellos ya identificaron que estas empresas le pertenecen al esposo de Laura Fernández buen negocio buen negocio sin duda alguna le hacía un titular que de Nación Amor está en Alago pero no a Puerto Morelos sino al dinero al dinero así que Tirse Esquivel que sigue para Tirse Esquivel ya está en la regidora y ahorita piensa ya está ya piensa incorporarse un momento al gobierno de Estados si es invitado aceptaría una invitación estuviste muy movido ahora en las campañas yo quiero comentar algo número uno primero yo apoyé a Mara porque era la mejor opción para gobernar Quintana Roo la mejor opción para gobernar Quintana Roo una mujer con experiencia una mujer con liderazgo una mujer de familia una mujer canconense que rompió todos los esquemas los esquemas tradicionales de esas cuotas de poder para los cozumeleños para chetumaleños para esas familias por eso apoyamos nosotros a Mara Lezama que sabemos que va a ser una gobernadora que no solamente ya pasó a la historia sino que va a transformar a Quintana Roo un proyecto que comulga también con los principios de nuestro presidente de la República López Obrador y justamente pues Mara era nuestro proyecto desde el principio y nosotros lo hicimos muy firmes claro que si en su momento recibo alguna invitación de parte de nuestra gobernadora con mucho gusto la aceptaré pero pues entiendo que la gobernadora pues está valorando los perfiles ahorita yo he estado muy atento en lo personal pues yo soy un quintanarruense quien ama su estado he trabajado por Quintana Roo desde diferentes facetas fui defensor de los derechos humanos trabajé en el juzgado federal trabajé en la contraloría he estado en desarrollo urbano y ahorita estoy ocupando el cargo de regidor y pues vamos a esperar vamos a esperar estos tiempos pero si te ha llamado la gobernadora electa yo tengo comunicación con la gobernadora en efecto pero para trabajos para esperar los tiempos vamos a esperar los tiempos bueno hay una polémica aquí en el vecino país de Estados Unidos hablando de derechos humanos estás comentando este se dio a la decisión en la corte de que el aborto no es legal allá se lo delegó a los estados entonces pues ahí pues están molestos los que están a favor del aborto y los que no están a favor pues están contentos ¿cuál sería tu opinión? después de tantos años que Estados Unidos se practicaba por ley se admitía el aborto después de tantos años ahora llegan a la conclusión no, no, no pues dicen no, no no es la facultad del país es facultad de que lo legisle y lo denegan a nivel nación ¿cuál sería tu opinión con relación a lo del aborto? para mí uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la vida de allá nace todo derecho humano sin embargo también la corte la suprema corte de justicia de la nación ha pronunciado en México se ha pronunciado respecto del tema del aborto en circunstancias en circunstancias que la misma corte ha valorado puede ser permitido y en otras circunstancias no te puedo hablar de que circunstancias legalmente está permitido según la suprema corte de justicia de la nación de México cuando la mujer es objeto de una violación de un ataque sexual hasta determinado tiempo de la gestación ahí está permitido lo que es el aborto o cuando el bebé en gestación puede también implicar problemas para la vida de la madre circunstancias en las que legalmente está el aborto obviamente pues hay grupos de mujeres que se pronuncian por algo más pero legalmente eso es lo que la corte en México ha definido y yo concuerdo con ello pero para mí el principio fundamental de los derechos humanos es el derecho a la vida sin duda alguna sin duda alguna Tirso y el tema de Laura Fernández que no pisó Puerto Morelos en campaña ¿qué nos puedes decir? pues por razones no pisó Puerto Morelos pues Laura salió muy desacreditada del municipio dejó muy mal a Puerto Morelos está la quiebra técnica del municipio municipio nuevo donde se le dio la confianza donde se le dio la oportunidad y lo dejó dejó un municipio de terror o sea en el tema de seguridad en el tema de salud en el tema de servicios o sea por eso yo creo que no no pisó Puerto Morelos sé que regresa por lo que he visto regresó a su curul como diputada federal al día siguiente terminando la elección precisamente sí o sea definitivamente para mí es es una mala imagen que se dio desde la campaña que no regresó el municipio que la hizo dos veces presidenta municipal y sobre el caso de la hermana de Yasmín Yasmín Viva se llama ¿qué ha pasado? ella sigue detenida ¿no? sé que sigue detenida he leído en redes que los abogados parece que ganaron un amparo pero sé que sigue detenida por el caso de por el asesinato de Ignacio Sánchez en ese tema a ti te dejaron de fastidiar de molestarte porque en cierto momento también te involucraron en ese tema te quería cargar todo Laura a ti mira si ustedes recuerdan sobre mi persona versó una campaña mediática o sea una campaña mediática donde una gente al servicio de Laura Fernández le pagó a medios de comunicación para que me desprestigiaran y en base a una rumorología que incluso se prestó el periódico Reforma Nacional y muchos periodistas locales muchos periodistas locales que no creo que pero ustedes saben quienes se prestaron en base a una rumorología y en base a presiones de carácter político el fiscal general del estado y sus subordinados solicitaron una orden de cateo a mi domicilio algo totalmente ilegal algo totalmente anticonstitucional algo que atenta a los derechos humanos como un fiscal general como su gente ordena una circunstancia de esta naturaleza en tiempos políticos sobre todo donde definitivamente afectaron no solamente mi familia mi integridad afectaron lo que fue mi campaña y esto me generó un perjuicio muy muy fuerte muy muy fuerte y yo en su momento lo hice hincapié y también solicité la intervención del presidente de la república por una persecución política y en su momento se lo comenté también al gobernador del estado a Carlos Joaquín que Tirso Esquivel estaba siendo perseguido político en su propio estado ¿te marcó ese episodio Tirso? claro que me marcó o sea es algo es algo que no se olvida cuando tú estás en tu casa con tu familia un domingo a las diez y media de la mañana terminando de ayunar que lleguen a tu casa aproximadamente cuarenta elementos de la fiscalía del estado de la guardia nacional de la policía policial del estado que todo lo que es tu privada o tu residencial comuniquen todo el residencial y que hagan un exceso un exceso de violencia y de autoridad y esto marcado en cuestiones mediáticas para desprestigiar a una persona por supuesto que es algo que no se olvida la desprestigia de partidos políticos en Quintana Roo ya es un hecho fuerza por México desaparece ¿qué sentimientos se traen? saber que ese partido te impulsó por ahí eres regidor actualmente y ahora parece ser que desaparece mira fuerza por México para mí era un partido realmente innovador para todo un país un partido con enarbolando los principios fundamentales de los derechos humanos de la libertad de expresión de la diversidad sexual un partido como bien decía apegado a los principios de López Obrador con un color auténtico con este color de la mujer el partido de las mujeres nosotros construimos a fuerza por México cuando no era nada cuando fuerza por México era un bebé nosotros nos pusimos la camiseta caminamos y sudamos fuerza por México y justamente fue como logramos alcanzar una regiduría no solamente tu servidor fue regidor obtuvo esa regiduría sino también lo mismo pasó con Gabriel Mendicuti en solidaridad y lo mismo pasó aquí en Benito Juárez con donde ahorita está Oscar Rébura en representación de Isaac Hanis obviamente pues es un partido al cual le tiene un nuevo amor ¿qué pasó? en la segunda elección como también en su momento lo denuncia por cuestiones que basaron la militancia dos personas daron al partido Gerardo Ilas y Mauricio Espinosa empezaron a tomar decisiones fuera de la militancia decisiones que afectaron incluso la convivencia en el partido yo me separé desde su momento me desmarqué y así como yo lo hizo Gabriel Mendicuti lo hizo Isaac Hanis lo hizo Alondra Naemi lo hizo Nabil Eljuro en Chetumal lo hizo Mario Villanueva en Chetumal bueno o sea todos los que creamos este partido nos desmarcamos justamente por malas decisiones que estaban tomando tanto Gerardo Ilas como Mauricio Espinosa haciendo candidaturas y mira un desenlace desastroso después de haber sido la tercera fuerza política en el estado de Quintana Roo pasa a perder su registro pasa a desaparecer por una cuestión donde no se alcanza ni siquiera el 30% de la votación pero todavía quieren seguir cobrando 500 mil no lo quieren perder Pedro aparte no le dieron sus prerrogativas que 500 mil estaba reclamando el dirigente si ya lo vi bueno pues allá es un tema que el TECRO ya tomó la decisión de que creo que lo ordenó el TECRO de que que le paguen las truces es un derecho que tenían como partido político pero pues pero ahora que van a hacer con ese dinero si ya no existe el partido supuestamente todavía no se ha declarado o sea todavía está en el proceso de las impugnaciones pero los antecedentes jurídicos como como ha en su momento trabajado lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este incluso como como los criterios que han asumido para definir el tema del 3% yo dudo mucho que que este partido vaya a resurgir Fuerza por México pues fue algo bonito o sea me da mucha pena porque mucha gente había mucha gente valiosa pero desafortunadamente por esas malas decisiones se perdió el registro del partido y tuvieron que llegar hasta el fotomontaje con una candidata en un distrito que eso sucedió totalmente ridículo y con la imagen del partido muy dañada por eso el diputado Juan Carrillo el gran ausente en la gira de agradecimiento a mis mujeres Pedro hoy hay algo curioso que este Juan creo que con tal de alejarse de su estigma prisa que actualmente ya no se quita su camisa siempre duelen de verde verde que ya le dicen el aguacate el aguacate que puede ser nada de verde pero se fue muy criticado en esta última tira que hizo Mara en las mujeres por relación al agradecimiento por haber ganado y los isleyes pues también le dieron un importante número de votos y el gran ausente pues fue Juan Carrillo que siempre la ha acompañado en otros eventos en otros municipios él como diputado federal claro y en esta ocasión pues no se le vio entonces la gente pues empezó a donde está Juan que pasó y toda la cosa entonces se ha comentado de que Juan no ha pisado la isla ya tiene rato que no pisa la isla desde que llegó a la diputación más se le ve en Cancún se le ve en Cancún aquí tiene ciertas propiedades y que la isla pues de plano no se acerga se preguntan donde estarán entonces de donde se cuando se vendió la idea a los peristas de que era la mejor opción como un isleño el hijo de un isleño y toda la cosa pues este ahora pues se comprueba de que pues de donde en el nación los isleños si siempre se la pasa fuera de la isla pues en Cancún y otro lado en fin ¿quieres escribir un último comentario por favor algo más que nos quieras agregar? pues mira yo quiero decirles que estoy muy contento con los resultados que tuvimos nosotros en estas elecciones ganamos todo ganamos la gubernatura ganamos los 15 distritos electorales ganó Quintana Roo ganó los ciudadanos y estoy muy seguro que nuestra gobernadora hará un papel extraordinario sé que no es una cuestión fácil hay muchos temas muchos temas muy fuertes que nuestra gobernadora obviamente pues se va a enfrentar cuando asuma ya en algunos meses el poder del ejecutivo pero yo sé que Mara con la experiencia con el liderazgo y con un equipo de personas realmente capaces van a sacar adelante a Quintana Roo y por eso estoy muy muy contento le mando un saludo a nuestra gobernadora Mara Elzama su gobernadora electa y sabemos que vamos a trabajar todos en favor de la transformación y la esperanza de Quintana Roo ¿requería el último comentario? pues primero darte las gracias Tirso por acompañarnos aquí en este parque en donde ya próximamente a espaldas tendremos las oficinas de los comentaristas al estudio vas a ser invitado a la inauguración y pedirle ahora sí a la encargada del despacho Lulú Cardona que nos eche la mano para este parque de la 26 que manda a la gente de servicios públicos para darle un cambio de imagen a esta supermanzana porque si el parque se ve un poquito abandonado si hemos estado haciendo varias transmisiones aquí en este parque que es un parque muy emblemático son de las colonias de las primeras colonias que estamos aquí hablando de la que está cerca el mercado 28 a la 26 creo que es la calle Humnacum aquí hay un parquecito un área verde a veces servicios públicos se da una vuertecita porque a raíz de que estamos haciendo las transmisiones aquí en este parque se acerca a los vecinos y nos comentan si van a arreglar el parque si van a pintar los juegos o le van a dar mantenimiento pues porque agradecemos pues vamos a comentarse los servicios públicos que son encargados pues ya estamos haciendo esta tarea y también vamos a mandar un escrito para pues para que los vecinos veamos de que pues que están trabajando los servicios públicos municipales excelente gracias 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 pedro soy sergio masté para los comentaristas capítulo 41 tenemos una cita el próximo martes 11 de la mañana hasta la próxima perfecto